el canal elevar un beta en este día le vamos a traer un vídeo con un contenido súper especial estaremos hablando aquí acerca de lo que es varias interrogantes que se hacen los criadores nuevos que van a empezar que porque se le mueren las crías que porque no las crías le nacen una más rápida que otra crece más rápida y etcétera son trucos que le vamos a enseñar hoy que yo utilizo aquí en mi criadero y me ha dado resultados y el primero es por ejemplo se me dan buenas cantidades de peces chequea te van a ver la cantidad de peces que hay aquí en este estanque pero ya todo lo macho de eso lo grande ya yo lo entarrado miren ustedes ven la cantidad de peces que hay porque se me dan esa cantidad de peces la sencilla razón de que yo le mantengo su agua en óptima condición a su alimentación no fallo con su alimentación siempre estoy alimentando la por ejemplo hoy todos esos tanques están llenos de peces si nos ponemos a buscar todo están llenos de peces todos 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 están llenos de peces miren hay muchos peces todos están llenos de peces por ejemplo en esto que ya casi están para desmachar ella es tan grande vamos a tirar un curador de salsa y vamos a ver miren ustedes ven ya esto es tan grande ya se están picando la cola hay que desmacharlo fue casi casi y esa es la sencilla razón la alimentación es muy fundamental a la hora de tú tener tus ejemplares hay camadas aquí que se me han dado 200 300 beta por ejemplo de esta camada de estos betas ya yo le he vendido casi todas quedan los más pequeños miren estos son crontine pueden fijar mira esos tipos de contar miren esos son betas crontine miren lo bello que están estos betas y así pequeños lo vienen a comprar así pequeños se lo llevan ustedes ven miren y esa es la sencilla razón mi gente uno tiene que darle su cambio de agua a tiempo frecuente esto está lleno de cría todo esto tiene cría miren aquí hay unas crías pequeñas y de igual modo hay muchas esta no tiene tanta tanta pero aparecen unas cuantas mira esta que ya estaba grande apareció muerta y es por la sencilla razón de que yo me preocupo siempre por su cambio de agua hoy en este día en este canal vamos a darle cambio de agua mira este ya necesita su cambio de agua esta por por tener por tener poca agua y darle el sol continuamente se hace mucha lama pero de igual modo yo siempre estoy dando su cambio de agua por ejemplo yo le doy cambio de agua a esos envases pequeños semanales toda la semana todos los sábados o los domingos yo vengo y le doy su cambio de agua hay veces que se la doy total y hay veces que se la doy parcialmente hoy le va a tocar un cambio de agua total y creo que lo voy a cambiar de sitio porque ya están bastante grandes los peces ustedes ven están bastante grandes hay muchas eso es de tica y tengo que cambiarlo de lugar me sigue ahí hay una cámara de constrain también hay unos cuantos tengo que darle su cambio de agua también no sé si la cámara lo va a poder apreciar ustedes ven todas las camadas que yo tiro siempre se me dan porque siempre estoy activo con eso ahora bien otro tema muy interesante que yo quiero tratar con ustedes y es le vamos a mostrar esta camada le vamos a mostrar otra camada que tengo ahí miren esto está peleando mira como están mira ustedes ven como están ellos peleando porque me crecen todos los petas parejos todos los petas de mi criadero crecen parejamente es muy difícil tú ves en la cámara de que uno es chiquitico y uno es muy grande aunque hay uno que crezca un poquito más pero yo siempre trato de que todos mis petas crezcan parejos porque por la sencilla razón de que cuando yo estoy echando alimentos por ejemplo yo echo en este lado ustedes ven pero yo nada más no echo en este lado sino que echo aquí echo aquí echo aquí para que todos tengan oportunidad de encontrar comida esto nadie se lo había dicho ustedes ven así los chiquitos que los grandes no lo dejan comer la comida está regada y los grandes están en un lado comiendo ellos pueden comer de otro lado en todos los estanques yo hago la misma función yo agarro y riego la comida por el estanque entero y así todos tienen la oportunidad de comer por eso se me dan muchas crías y todos crecen de una manera de un ritmo acelerado y crecen parejamente le vamos a enseñar la cámara de beta que más beta tiene que es esa que está allí vamos a mostrarle vamos a llevar el pasador que le vamos a dar un cambio de agua en este día le vamos a enseñar el proceso también y esta es la cámara de beta que más beta tiene ustedes van a ver el tamaño que tienen estos betas todos parejos porque hago lo que les estoy diciendo yo cuando vengo a echar comida yo se las riego en el estanque entero y todos tienen la oportunidad de comer así nadie se muere por comida ustedes ven miren y están todos parejos ustedes ven aparecen unos cuantos pequeños pero no muy 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 pequeños ustedes ven miren pero muchos betas que hay muchos muchos miren ustedes ven ustedes ven pero muchos betas hay en esta cámara lo vamos a retirar todos y luego y luego le vamos a mostrar el proceso del cambio de agua que le vamos a dar a esta camada y todo estas camadas son de betas muy 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 interesante están bellos estas betas están bellos miren cada vez que yo tiro el coladón saco muchos betas ustedes ven vamos a hacer todo el proceso y luego le vamos a mostrar y así está la camada de betas miren señores fíjense en el tamaño de los peces casi todos están parejos ustedes no ven peces chiquiticos sino que todos casi tienen el mismo tamaño y mira la cantidad que hay de esta camada de betas ve hay una camada bastante numerable de peces betas considerable ustedes ven así quedó el estanque lo vamos a lavar ahora vamos a retirar un poco la mugre para entonces llenarla nuevamente de agua se fijaron en el colorido que tienen estos peces son la continuación de los peces de los hijos de los avatar que nosotros hicimos miren el colorido que tienen estos peces ven un colorido original muy hermoso ese es un machito es una hembra miren que bello está seguimos mostrándole aquí dimos un cambio de agua los peces que estaban aquí mira la cantidad que hay hay dos camadas hay pibul y una camada de betas de lujo son estos aquí pequeñitos ustedes ven betas de lujo pequeñito el papá de estas crías es el papá de esas crías de lujo esos son los cronstein con escamación dragón miren lo hermoso que salieron esos peces y la cantidad considerable que hay también de crías ahí hay muchas crías ahí están los pibul que son doble cola lo del papá era doble cola la mayoría no salieron doble cola déjame mostrarles seguimos mostrándoles por qué se me dan tantos peces cambios de agua frecuentemente totales o parciales y su alimentación aquí tenemos una camada de betas pibul miren eso fue un colado dulce que tiramos y miren todos los betas que hay la mayoría son doble cola de estos peces tenemos muchos muchos peces ahí miren muchos peces miren miren un macho miren muchos peces miren miren ahora vean vean que hay muchos peces miren miren que le ven tenemos muchos peces de lujo miren estos son placa pibul bicola tenemos que dar un cambio de agua eso es también les sigo mostrando bueno este yo se lo he mostrado en todos los videos ustedes saben ya te las conoces son las sembras de lujo muy buenas que se han dado se lo he mostrado en todos los videos se sembran están listas para reproducir están a la venta interesados así que ya ustedes saben todo lo que tenemos enterrado y lo que estamos haciendo el proceso de reproducciones ustedes verán tenemos muchos peces así que seguimos déjenme mostrarles estas camadas que están aquí ahora tengo tapadas ustedes saben que el sol la puede matar aquí hay una camada de pibos estos son de la línea los cielos que enterramos ya ahí están ellos eso se le calienta mucho el agua tiene que meterse debajo de la línea ahí están ellas una camada bastante interesante también la vamos a remover también de lugar vamos a poner en otro y aquí están a continuación de los peces escamada bon dumbo y de los peces hm mpk miren tenemos una buena representación de esos peces creen una muy buena representación de esos peces están subiendo con colorido bastante hermoso y es la misma sencilla razón hay muchos que salieron cooper deben muchos cooper hay uno que salieron al colorido bien rojo y ahí está están bellos estos peces hay muchos esto también lo vamos a remover lo vamos a poner en otro lugar más espacioso así que vamos a hacer el proceso y yo le voy a ir mostrando todo lo que nosotros vayamos haciendo así que ya ustedes saben así quedaron los estanques miren ahí ese será su nuevo acuario vamos a proceder a liberar esta camada de cría de beta mira ahí leche alimento están comiendo miren la cantidad enorme que hay ahí de cría así procedemos a liberarla ese estanque está muy bajito de agua le vamos a echar más agua la bomba estamos trabajando ya este está lleno también así quedó ese estanque vamos a liberar las crías ahí vamos a liberarla así que ya ustedes saben vamos a proceder como tengo una sola mano vamos a liberarla toda miren ahí hay una buena cantidad recuerden que está tan ligada activo el camadragón bronstein y tenemos esta enorme cantidad de crías le estoy sacando un poco de agua porque por ahí se van ellas y le dejo así ya ustedes saben mi gente tenemos una buena representación de sospet una buena representación de sospet estamos sacando un poco de agua porque tiene mucha se llenó de más y así y así han quedado los estanques miren aquí vamos a hacer un cambio de cría y aquí vamos a liberar unas crías que menacieron excelente están están en buena condición buen ánimo la vamos a liberar aquí esta agua es agua de la lluvia pero nosotros la vamos a retirar vamos a lavarlo bien la vamos a retirar para nosotros entonces echarle agua para soltar esas crías así que ya ustedes saben mi gente si les gustó el video no olviden suscribirse activar la campanita de notificación para seguir creciendo cada día más en youtube y hasta el próximo video bye